Y ahora, señoras y señores, vamos a quedar listos para rumble. No, no, eso no lo puedo decir porque eso le pertenece a... A lucha libre. No, al boxeo. Al boxeo, verdad. Sí, 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 eso le pertenece a Michael Buffer y eso está registrado, déjeme decirle, ustedes no pueden andar por ahí diciendo let's get ready to rumble porque no se puede. Mi amigo Michael Buffer, y en serio, es mi amigo. Vamos a jugar aquí un poquito de pick-up ball para que más o menos tengan una idea de qué se trata y las velocidades a las que se puede llegar, pero sobre todo para poder hablar de las diferencias, porque hay diferencias. Si ustedes ven, permíteme un segundito, miren la diferencia entre estas dos a nivel de tamaño. Lo podemos ver aquí, me voy para atrás, aquí estoy, miren. Aquí está, son diferentes a nivel de ancho y voy a preguntar por qué, y vamos a estar hablando un poquito acerca de todo esto, algunas indoor, otras outdoor. Vamos a jugar, mi querido amigo. Vamos para allá. Vamos a jugar. ¿Por qué esta raqueta que yo tengo en la mano es más gruesa que la tuya? Ok, 19 milímetros lo que hace es recibir la pelota mucho mejor y darte más control. Tiene su poder, pero mucho control, que eso es lo que mucha gente busca cuando están jugando. Pero esta, ¿se trata de una raqueta para jugar dentro o fuera o no? No importa. Simple, ah, ok. Las raquetas no tienen nada que ver si es adentro o afuera, trabajan igual. Lo que cambia es la pelota. Lo que cambia es la pelota. Más nada que eso. Pero esto sigue siendo lo mismo. Yo puedo escoger jugar con una más gruesa y una más pequeña. No tiene nada que ver si voy... Muchas veces las personas que tienen mucho poder pueden utilizar el 19 porque tiene poder, pero no te da ese poder que normalmente te daría una 14, que es la que tengo yo. ¿Por qué razón? Hay personas mayores, personas más mujeres, que quieren un poquitico más de poder. Entonces, ¿qué pasa? Esta raqueta cuando le da la pelota, como es más fina, el rebote es mucho más duro. Entonces, ese recibe ese más. El sonido es diferente. Claro. Se oye como más tabla. Exactamente. Esta es como si tuviera, digamos que un poquito de... De fon. Eso es. Exactamente. Ok. Oye, no es mala idea. Podríamos inventar este juego aquí. Claro que sí. Ponemos una neta aquí. ¿Qué te parece, Rock? Claro que sí. Ponemos una neta aquí en el medio y jugamos pickleball en el de Rumble. Así mismo es. Encerrados en un container. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Por cierto, ¿saben quién juega esto realmente? Mi productor, Rock Díaz. Ven acá, Rock. Para que juegues un poquito aquí con... Sí, porque yo... Él no puede hablar, Rock no puede hablar porque no tiene micrófono, pero Rock sí puede jugar porque él sí juega. Yo mejor me salgo y lo narro. Ahí está, Rock. R. Por cierto, esto es tan rápido que no hay manera de que uno pueda narrarlo realmente. ¿Ven? Es totalmente diferente a lo que estaba haciendo yo. Como ustedes pueden darse cuenta. Esto sí saben hacerlo. Bueno, pero se trata de eso. Ernie. Dígame. La diferencia de marcas en las raquetas es muy relevante en el pick-up como lo es en el tenis. Sí, hay muchas personas, muchas compañías hoy en día que están vendiendo raquetas. Yo siempre le digo a las personas que busquen algo que sea a la forma de su juego, a la comodidad de su juego y lo que le dé el mejor performance al juego. ¿Por qué razón? Porque muchas personas empiezan a comprar raquetas, y no es por decir, de la marca de Walmart, una marca un poquito más barata. Y empiezan a practicar, que está bien. Yo empecé así igual, para aprenderme el juego, conocer el juego. Hay que empezar de alguna manera. Y ya a la vez que uno va mejorando su juego, te vas a dar cuenta que hay muchas raquetas que tienen muchos beneficios al juego de cada persona. Yo mismo personalmente juego con una Dink 19 milímetros, que no la traje conmigo porque tenía el mango para reponerlo. Y es una raqueta muy buena, porque pesa también. El peso tiene que ver. Hay personas que dicen, sufro del tenis elbow. Ok. Necesito que algo sea más light, que sea más liviana. Pero yo las siento muy livianas. Claro. Son ocho puntos. Esas son de ocho puntos. Esta pesa más. Sí, exactamente. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que quieren utilizar un poquito más de peso. Yo, por ejemplo, uso 8.5, 8.7. Hay personas que le ponen peso a la raqueta más de lo que viene. Y hay personas que dicen, lo quiero bien livianito, para poder tener una buena reacción en la cocina. Tener mis manos rápidas y estar presente para jugar más agresivo. Fíjense, mis queridos amigos, porque sí funcionan estas cosas así. Esto tiene el peso, el largo y el ancho especificado aquí. Y me imagino que esta también. Igual. Sí, ¿no? Y fíjense que existen diferencias. No son muy apreciables. Perdóname, Ernie. Me voy a volver a poner aquí donde estaba, porque si no me regañan. Ambas pesan lo mismo. 8.25 onzas. Tienen un largo. Esta es más pequeña, 16.4 pulgadas. Esta es de 16.5. Y esta es más ancha. Tiene 7.4 inches de, o sea, pulgadas de ancho, mientras que esta es de 7.2. Son diferencias muy mínimas, como ustedes podrán ver aquí, ¿verdad? Ustedes podrán ver aquí, son diferencias muy mínimas, pero cuando las superponemos una con la otra, ahí sí empezamos a ver cómo hay un espacio más grande entre una y otra. Y eso es lo que hace diferencia. Otra cosa importante, hay personas que les gustan el mango corto. Estas tienen el mango más largo. A mí me gusta el mango, pero de bocado, que es el que me gusta a mí. Hay un mango que venden aquí en Miami. Que es muy rico. Que además ustedes a lo mejor no lo conocen si están en Venezuela, pero lo venden aquí en Miami. Se llama mango curry. Es en inglés. Ahí está. Pero es espectacular. Realmente de lo mejor. Hay un mango de hilacha. ¿Tú sabías el mango de hilacha? No. Ustedes los cubanos comen ropa vieja. Claro. Imagínate un mango que tuviera ropa vieja pegada en la punta que se te mete en los dientes. Ese es mango de hilacha. Sigamos jugando, mi querido amigo. A ver si usted me gana a mí. A ver si lujo tan bien como lució rock, que lució fantástico. Yo siento que estoy jugando ping-pong. Me pasa con el racquetbol, ¿no? Entonces a veces hago movimientos que parecen mucho de ping-pong. Y aquí hubo más velocidad. Este tipo de cosas como la que estamos haciendo ahorita, que parece tenis de playa, ¿es normal en el ping-pong? Claro. La cancha, como estás en la cocina, se pone intenso. ¿Y se ven raqueteos como este? Yo siempre le digo a las personas, manténgan sus paddles arriba. Vamos a entrar. Me gusta tener que tengan la paleta arriba y siempre preparados, ¿no? ¿Por qué razón? Si usted está así, es como si estuviera bloqueando esa área. Cuando le den una pelota dura, usted va a reaccionar, a darle para atrás, darle para atrás, darle para atrás. Cuando usted está con la paleta así y le dan una pelota, ahí mismo le van a coger. No tiene tiempo de levantar la paleta. Entonces, eso es lo que pasa con este deporte. Este es un deporte que es suave, pero a veces se convierte en rapidez. Tiene algunos momentos en que es rápido. También está ocasionando muchísimas lesiones. Estuvimos hablando con un médico en estos días acerca de eso. Mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Calienten bien, muy bien antes de empezar cualquier deporte, sobre todo este, que tiene reacciones tan violentas. Pero algo mucho más importante, mis queridos amigos, estiren, elonguen, como dicen aquí en los Estados Unidos. Hay que estirar, porque quien no estira, precisamente es quien pierde todas las posibilidades de poder mantenerse sano. Nos tenemos que ir. Ya mi productor dice que nos vayamos. Yo le voy a tirar este pelotazo. Chao. Gracias, Daniel. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.